¡Qué rico, mi amor! Una mañana más, una receta más. Dos invitadas espectaculares. De honor. Millie, aquí, Quesada, mi amor, y nuestra reina. ¿Cómo que tú dices? ¿Cómo que tú dices, Tough Chef? ¿Cómo que tú vas a decir? ¡Ah, preparados! ¡Preparados! ¡Afilados! ¡Afilados! ¡Bien sabrosos! ¡Bien sabrosos! ¡A cocinar! ¡Ah, me gusta, me gusta, me gusta! Chicos, bienvenidas, bienvenidas. ¡Qué rico verte! ¡Qué rico a verlas también! ¡Miren lo que les tenemos a ustedes aquí para que se sientan en su tierra! De mis platos favoritos, además. Sí, como en casa, como en casa, por favor, coman sin pera. ¿Qué no vas a cocinar hoy? Pues, mi chiqui, hoy vamos a cocinar un delicioso pescado. Mira, guachinango. ¡Qué rico! Guachinango, también pargo. Eso es... Rep snapper, ¿cómo lo dirías tú? Rep snapper. ¿Snipper? Yo no sé. Pero eso va al horno. No, no, esto va frito, esto va frito. Ay, Dios mío, mi chiqui con su guachinango. No, pero me encanta. Está chévere, ¿qué te puedo asistir? Ok, ahora, como no quiero que te me vayas a ensuciar las manos, mi amor, tú me vas a asistir en esto. Vamos a hacer... Vamos a macerar nuestro pescado. Me vas a poner a majar ajo. Ajá, a majar ajo. Con un poco... Ay, pero tú viniste... El vino como un micro. Dios, yo sé la por ti. Yo tenía años que yo no veía un pilón. Mi amor, estamos así. Y es el pilón. ¿Cómo le llaman el pilón? El pilón, el pilón, así le decimos. Bueno, aquí tenemos ajo, orégano. Yo creo que lo está sazonando como un poco dominicano esto, ¿no? Mi amor, esto va a quedar delicioso. No sé, pero este rocito está buenísimo. ¿Cómo me quedó ese rocito con coco, Carmen? Es de mis preferidos, de mis platos favoritos. Yo soy costeño. Entonces, en la costa se come mucho pescado frito, con arroz con coco, patacón, tostón. Entonces... Yo supe que tú venías y yo dije, bueno, es que es pescado frito. A majar, chiqui. Ok, familia. Miren lo que les hice al pescado. Quiero enseñarles acá, ¿verdad? Les hice unas incisiones para que penetre el sabor de nuestra majaera que tiene ahí mi chiqui. Es importante saber que cuando compremos el pescado, veamos bien el ojo, que esté cristalino, porque eso significa que está fresco. ¿Cómo? El ojo tiene que estar cristalino tal cual como este. Si está opaco... A mí me gusta cuando tiene los ojos verdes. No. Verdo azul. Dios mío. No, pero está bien. Ok, entonces hacemos las mismas incisiones. Cuidado, no se vayan a cortar. Y esto también favorece a que cuando lo vayamos a freír, se fría el suficiente. Ay, miren lo chiqui. Ay, mi amor, yo ayudaba a mi mamá a machucar ajo. Sí, entonces fíjense, los voy a enseñar cómo vamos a penetrar nuestra majaera en el pescado. Chef, y por dentro. Vamos a sobarlo. Ya lo vamos a hacer también por dentro. ¿Lo sobaron, viste? No, no, aquí hay unas palabras muy... Miren, fíjense, cuando limpiamos el pescado de las vísceras, lo tenemos que abrir, ¿verdad? Claro. Entonces, ahí adentro también le vamos a agregar... Un sobaíto. Un sobaíto. Ay, miren cómo queda ahí. Ok, luego de esto, vamos a introducirlo. Muchachas, yo las veo a ustedes bien fresas, no las veo comiendo nada. ¿Qué pasó? Yo que no me estaba comiendo. Está concentrada en la receta. Esperando que estuviera el de allá. Mira, no, este es. Ah, miren, ahí subió el que guay. ¡Ah, miren! El otro pescado. No, un limoncito. Un limoncito. Un limoncito, ahí está. Para que ustedes lo vayan probando mientras el chef lo va cocinando. Pero no tanto, pero con la harina. Mira, está delicioso. Dejo con la harina extra. Sí, está bien bueno, ¿eh? Sí, está bueno. Sí, está muy bueno. Y el arroz con coco está... También muy bueno. Sí, está muy bueno. Sí, está muy bueno. Familia, mi chiqui, pasó la prueba. Ya este pescado está completamente frito. Lo estamos sacando acá del sartén. Miren el punto donde tiene que quedar la cocción. Perfecta. Ya también lo dijo Carmen. ¡Qué bueno! Ahora, vamos a escurrirlo, a colocarlo en un papel absorbente y vamos a proceder a hacer nuestro arroz con coco. ¿Qué vamos a necesitar para esto? Tenemos azúcar morena, coco rallado y vamos a cocinarlo a fuego alto para que se mezcle. ¿Verdad? Y luego vamos a agregar... No le vamos a agregar aceite. ¿Por qué? Porque el coco ya tiene aceite. Entonces, si le agregamos aceite va a quedar muy espeso. Entonces, ya tenemos acá nuestro coco y nuestra azúcar morena. Y vamos a agregar el arroz de una vez. ¿Para qué? Para que el arroz vaya adquiriendo todos esos sabores. Déjame mover, que a mí me gusta mover. ¿A ti te gusta mover? Ok, ok. A ella le gusta mover. A mí me gusta mover. Le gusta mover, ¿no? Sí. Ok. Oye, chiqui, ahorita que estás moviendo y que anoche en la Casa de los Famosos dijeron que iba a haber una Casa de los Famosos All Stars, si nosotros en Top Chef VIP hiciéramos All Stars, ¿irías? Ay, yo me atrevería. Ay, pero en serio, un espectáculo. Bendito. La bombón en la cocina de uno. Pero si me aseguro... No, 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 Dios mío. Con garantías. Bueno, fíjense. Por favor. Ya acá tenemos nuestra función. Agua de coco, el mismo coco. ¿Qué? Agua de coco. Por eso es que sabe tan un poco. Por eso es que sabe tan rico. Exactamente. Este está buenísimo. Familia, tienen que hacer este arroz con coco porque está delicioso. Ahora fíjense, aquí ya les tengo, ¿verdad? Sí. El arrocito. ¿Cuánto tiempo se tarda haciéndose el arroz? El arroz, mi Carmen. Este arroz con coco. Unos 15 minutos. Ya cuando él esté... Sí, cuando ya absorba el agua, cuando el agua ya esté completamente seca, vamos a sacarlo para que quede así como le quedó a ustedes. Ah, como este. Aguadito. Aguadito. Y lo tenemos acá, nuestro producto final. Hoy comemos todo delicioso acá y en casa. Miren este pescado frito, qué rico. Qué rico. ¿Qué va? Delicia. Guadalico, chef, pasemos con Andrea y Carlos. ¿Tú no lo vas a probar? Sí, tú me vas a dar. Yo creo que a Andrea le va a encantar esto. Dame. Dame. ¿Qué tal?